Hoy vamos a hablar de uno de los superhéroes más famosos en todo el mundo Siendo uno de los mejores Vengadores que hay El más fuerte, el más listo Cosa que Hull no tendría nada que hacer contra él El Capitán América no habría hecho todo lo que ha hecho sin él ¿Pero qué coño estás diciendo? ¿Perdón? A ver, compañera, el Vengador Tóxico no es de los Vengadores ¿Ah? A ver O sea, ¿que no tiene nada que ver con Marvel? O sea, ¿se llama el Vengador Tóxico pero no tiene nada que ver con los Vengadores? Tú, vamos, un poco más tonto y no naces, eh Un poco más tonto y no naces Lo siento Muy buenas, gente, ¿cómo andamos? Estamos aquí en otro vídeo más Y antes de nada, después de la chorrada de intro de toda la vida En este caso, pues, bueno, las voy a llamar cutre intro O sea, hasta que empiece a ser la edición como las películas se va a llamar cutre intro Y me da a mí que nos vamos a quedar con las cutre intros para toda la vida Vale, la cuestión es que las videoopiniones a partir de ahora no está Porque es una película ya antigua y... Hombre, a ver Si no te has visto esta película que tiene su tiempo Que es el Vengador Tóxico Eh... vamos mal A ver, igual no te la has visto Si eres joven, como yo, igual no te la has visto Pues es del 84 y es normal Que igual casi todo el mundo sepa quién es Y si no, pues mira Es una buena manera de saberlo Pero las películas más recientes del cine Lo que voy a hacer va a ser En el vídeo voy a hablar sin y con ¿Vale? Y empezaré sin spoilers y acabaré con spoilers Lo digo porque seguramente que en Vengadores en Game Haga dos vídeos Que es sin y el con lo voy a hacer con dos personas más Así no nos contenemos Entonces, Vengador Tóxico del 84 Es una película que me dio curiosidad al final verla Después de saber la noticia De que van a sacar una especie como de reboot, remake De esta película Y yo era constante ya de este personaje Pero tenía curiosidad de si voy a ver esa película nueva Tengo que saber más o menos de dónde viene este personaje Este personaje viene de las productoras Troman De ahí que la ciudad se llama Tromanville Creo que se llama así Tromanville, si mal no recuerdo Es un estudio pequeñito de series B En su momento Era más productora o distribuidora Creo saber Bueno, pues se arriesgaron con un personaje Es un personaje estrella en este caso Que es el Vengador Tóxico Luego tuvieron otra serie de películas Pero bueno, nos vamos a concentrar en esta Hay cuatro de ellas Ahora mismo voy a hablar de esta Las otras dos las hablaré en conjunto Ya veréis por qué Y luego la última En esta Este es el comienzo del Vengador Tóxico Es una parodia a los superhéroes Que no se quiere tomar en serio a sí misma Lógicamente Pero que, en mi opinión Creo que no está nada mal la película O sea, sabemos la época que es En aquella época Si querías hacer una película buena Basta Si querías innovar Si querías hacer una película arriesgada Entre otras cosas La pasta faltaba siempre En aquellos momentos Las películas de serie B Eran las películas Donde casi todo el mundo experimentaba Y si querías hacer una película Que fuese super conocida Que se hablase en esos momentos Eran películas con mucha pasta O sea, el Vengador Tóxico No es una película con mucha pasta Se nota mucho en toda la película Se nota Aunque hay momentos En los que sí que los efectos especiales No están nada mal A mi parecer hay un momento Como por ejemplo La transformación de Melville Ya hablaré ahora mismo de eso Pero luego hay otras cosas Que dices Bueno, a ver Se nota que es una película de serie B ¿No? Al menos hay que decir una cosa Que las películas de serie B De hoy en día Se intentan parecer A esta clase de películas Ojo con ello Que estas películas de serie B Ya alcanzaban a las películas De hoy en día De serie B Incluso son Para mi Las películas antiguas de serie B Son mejores que las de ahora Porque las de ahora Con eso del digital Es una mierda Pero el Vengador Tóxico En cierta manera me sorprendió Primero porque me gusta El género de superhéroes Y segundo porque no me esperaba Que me fuera a reír En algunos momentos Que fuera a ver Algunas actuaciones Demasiado exageradas Pero porque seguramente Que el guión Quería con ello Tenemos varios personajes principales El primero es Melville Junko Este lo interpreta Mark Troll No Mark Tor No sé cómo se pronuncia Ese apellido La verdad Vamos a llamarle El señorito Mark Y este lo interpreta Melville Que es un personaje Digamos que En aquella época El tontete Trabaja en un gimnasio Donde es el que limpia Todo el sitio Y ahí ves A chicas en bikini A tíos mazas A chicas en bikini A tíos maricas Y a chicas en bikini Entonces lo que Melville hace Pues es Trabajar Y mirar Porque él Pues como que no es guapo Más o menos El actor Le intenta hacer Como que no es guapo Y se nota que Cogieron un actor Para Un actor específico Para eso No sé si Melville Exactamente Es tonto El personaje O directamente Es que El actor Demasiado Interpreta Un personaje tonto No sé cuál De las dos cosas Porque luego Ya veréis a lo que me refiero Este personaje Tiene relación Con otros Que son Una especie De panda Que son Las dos guarrillas Y los dos cabroncetes Que estos Para matar al rato Van y atropellan A gente Por la calle Así Por las buenas Porque es oficio Es oficio Es matar gente Y matar gente En aquella Pues era mucho mejor Y como esto Es una comedia De humor negro Vamos a matar gente ¿Por qué no? Les atropellamos Les abrimos la cabeza Con el coche Y les sacamos fotos A los Walking Dead ¿Verdad? Es súper bonito En aquella ¿Por qué no? ¿No? ¿Por qué no? No había No se atacaba tanto A las películas Como se ataca hoy en día Todo La cuestión es que Eso sí que no me lo esperaba Todo eso Dice Joder Están atropellando gente Estos no durarán En ese momento Yo dije Estos no durarán Pero la cuestión es que La broma que le hacen a Melville Para que llegara a transformarse En esto Es digamos que La mítica jugarreta Que se hace Al que no Al que no A que no soportas Porque Melville Se da a entender De que es el personaje Que nadie soporta Uno de ellos Hasta ya lo dice Todo el rato No le soporta Y tiene Pequeños problemas De autocontrol Diría yo Uno de ellos Entonces le hace Una broma Todo el mundo Se ríe de él Y lo único que hace Melville Es intentar Escapar Hacia la ventana Donde no sé por qué Por arte de magia Y del guión Salta por la ventana Yo digo que Intentaría suicidarse No sé cómo Y casualidad Cae en un contenedor De residuos tóxicos Que ojo Esto es otro mensaje Yo creo Que esta película Intentaba transmitir Que los residuos tóxicos Que se estaban tirando Estaban perjudicando Mucho al ecosistema Si realmente El mensaje Quería llegar a eso El mensaje Creo que llega Bastante bien Pero Sigue siendo Una película de humor Y no se le puede Tomar en serio Pero al menos El mensaje está ahí De decir Cuidado con los residuos Tóxicos Porque notas Que te vaya a pasar Como a Melville Pero Digamos que no te van a pasar Cosas más bonitas Melville como cae En los residuos tóxicos Se está quemando Se está muriendo Realmente Se quema Hay una escena Donde sale ardiendo Y dices Luego ¿Cómo es que llega a casa Sin estar ardiendo? Pero La cuestión La cuestión es la siguiente Me gusta El momento de la transformación Que llega aquí El momento de la transformación Que es que Melville Se echa a la bañera Con agua Como el agua Se va poniendo negra Va saliendo vapor A Melville Se le cae el pelo Empieza a transformarse Y luego no se ve Porque se hace más grande Se hace más musculado Y ya aquí en este momento El Vengador Tóxico El que lo interpreta Mike Coge No sé si este lo interpretará En todas las demás películas Voy a mirarlo en un momento Sí En todas las demás Al menos en la cuarta también No sé si en la segunda Y en la tercera Le interpretará el mismo Pero El Vengador Tóxico La verdad que la figura Me gusta Y hoy en día Es un personaje de culto Que a casi todo el mundo Le gusta No es por nada Que incluso Marvel Sacara cómics Con su propio sello Y es sorprendente Porque yo no lo sabía Hay una serie de dibujos animados Que tampoco lo sabía Y juguetes Bueno juguetes Pues sí Hay algunos juguetes Que miré y me sonaban Pero lo de los cómics Y los dibujos animados No lo sabía Lo de la película sí Y me lo llegué a ver Por el hecho del remake Reboot ese que se va a hacer Porque son cuatro No son muchas Y porque también De vez en cuando Me gusta ver alguna película De serie B O de superhéroes Con un género Con un presupuesto menor Entonces venimos Que una especie De chaval Que no le quiere La gente Se transforma En un monstruo Podríamos decir Porque ya En las siguientes escenas Melville O el vengador Tóxico Vamos a llamarle Toxic Para ser más amistoso Empieza a matar A delincuentes Literalmente Una de las escenas Es que un policía No quiere coger El dinero negro De unos delincuentes Para dejarles en libertad Y le van a matar Y Toxic Nuestro amigo Toxic Le salva Matando a todos Menos a uno Que se va corriendo La verdad que hay que decir Que las peleas Me gustan Tienen ese sentido Cómico De aquella De Pat Spencer Y su compañero En el que serían Tortazos Míticos Y salían volando Pero en este caso Igual más Al humor negro Y más crudo Porque se arrancan brazos Se golpean con los brazos Entre otras cosas Pero Toxic Entonces es un monstruo O es un héroe En ese momento No te lo hacen ver Pero lo que más me extraña Aquí que llega a ese punto Es que Melvin En este mundo Cuando se transforma Se vuelve como inteligente Y es verdad Porque antes Te empieza A hacer Se sonríe Como si fuese tonto Se pega a la ventana Como si fuese tonto Y ahora Como el Toxic Nuestro amigo Es como súper educado Como súper inteligente Como que Lo único que dice Ah es que no me controlo No sé por qué Mataba a esa gente Y no me controlo Eso se explica en la película Me gusta mucho En cierta medida Me gusta como lo explican también Y prácticamente va de eso De una especie de chico Que se transforma En un monstruo Que luego acaba siendo Un héroe El hecho de por qué Ataca A los delincuentes Llegó un momento En la película Que una especie Científico Te lo explica Que al parecer Digamos que su cerebro Muta Y Se podría decir Que yo lo caté De esa manera Que tiene una especie De sexto sentido A la que a los Malos No lo soporta Y los tiene que matar Y proteger Al ciudadano Inocente Al pueblo En este caso ¿No? Cosa que por ejemplo El mayor Pete Pergodi Que es el alcalde Que lo interpreta Matt Ryan Creo que es este personaje Es el malo de la película Realmente el malo maloso Que es el que está tirando Todos los residuos tóxicos A lo que sería Una parte de la ciudad Que está intoxicando la ciudad Ahí es donde Toxic Se Digamos que se muda Se hace una casita Pero luego es curioso Ya cuando conocemos Al personaje femenino Al personaje ya El interés amoroso De Toxic Que la verdad Que esta chica Yo creo que No sé Cómo interpreta Mucho a una ciega Porque realmente Es un personaje Que está ciego Es Sara La interpreta Andriy Maranda Vale, muy bien Pero a mí me hace gracia Como hace con los ojos Está todo roto así Y dice Ay, te he tocado Te he tocado la interpreta Ay, qué cosa más dura Un poco Un poquito exagerado Con este personaje Sí que le intenta Al ser ciega Y en una escena Donde matan a su perro Y la intentan violar Donde luego Toxic La salva Dices Bueno Quieres que llegue A simpatizar Con este personaje Pero no me lo puedo creer Porque la actriz No quiere llegar a A interpretarlo bien O es porque Es una película cómica Y al ser cómica Tienen que ser todos tontos Pero es que luego Volvemos a las mismas El actor que hacía de Melville Hacía de tonto Pero es que luego Toxic No es tonto Con lo cual Pues se puede decir Que el actor Quería interpretar Más de lo debido Le dijeron Mira, tú vas a interpretar A uno tonto Prácticamente interpretaba A un tonto Pero Sara Sara no es tonta Te van a entender Que es solo ciega Es torpe Pero no es tonta Tampoco es una trama Súper importante La de Sara Simplemente es el interés Amoroso de Toxic El que le quiere Y poco más Mira, lógicamente Que al estar ciega Es como la cosa De los cuatro fantásticos La novia de la cosa Es ciega En ese caso Pues dice Tiene Tu interior es bonito Cosas por el estilo ¿No? Ese mensaje Que te transmite Que no hace falta Ser guapo por fuera Para que te gusta Alguien por dentro Lógicamente Y es verdad O sea Al final lo que importa En teoría Es la parte de dentro Si te enamoras De una persona Te enamoras Tal como es Si que igual Nos podemos fijar En el físico La primera vez Que nos vemos Pero Igual luego Esa persona No te gusta Tal como es Y esta película Menos transmite eso Es igual Que la de los cuatro fantásticos Por lo mismo En este caso A mí me gustan Esos mensajitos Tan chiquitos Que aunque Sea comedia Y no se lo quiera tomar en serio Al menos Te lanzan ese mensajito No es forzado No es tonto Por otra parte Y ya empezamos a tener La caña Que es cuando Toxic Se intenta vengar Ya de la gente Que le hizo el mal En este caso Esos cuatro Las dos guarrillas Y los dos cabroncetes Que le llevaron a esto Los va matando Poco a poco Porque Para él Ellos son malos Mientras también Y está matando A los que están asociados Con el mayor Pete Peter O Pete Como se llame ya Los va matando Poquito a poquito De maneras diferentes Curiosas Hay algunas Hay algunas que Bueno Están igual Un poco No sé Hay una De las dos guarrillas Que yo dije No sé Por qué Se ha muerto Así Me dan a entender De que se ha muerto La otra Le dije Podía haber sido Un poquito más Cruel La muerte Pero pegarle el culo A las piedras En la sauna No sé Si así habrá muerto A no sé Que se le haya metido Una piedra Ya que estaba desnuda Por ahí No lo sé Porque ahí tiene Un toque de seróticos Esta película Aunque no se vean No se vea Cómo se mete nada Por ningún lado O cosas por el estilo Tiene toques guarretes Pero Poco cosa más Quitando el mayor Pete La muerte de este personaje Al final de la película Que dices Bueno Era igual Ya da igual Un poco más lógico Que al ser gordo Te iba a pasar algo ¿No? Y no me refiero Porque sea gordo Le pasara algo Sino que la manera de morir Era Creo que la mítica Que se le suele hacer A este tipo de personajes Al final El personaje Toxic Es un héroe de la ciudad El héroe de Tromaville Aunque se llega a liar Y ahí es cuando Digamos que el argumento Empieza a subir un poquito De nivel Toxic mata A un ciudadano normal A una señorita De estatura pequeña ¿Vale? No sé Si se diría el término Enanos Hoy en día O gente pequeña Creo que es gente pequeña Porque gnomos A mí me suena un insulto No sé que Ahora con lo de Juego de Tronos Se sea más pístolo De decir gnomos Pero yo creo que es gente pequeña En este caso Mata a una chica Que es gente pequeña Y luego te das cuenta De que esa chica Era mala Pero claro Toxic Se ve como que Ha hecho algo malo Como que ha matado A una persona Que no tenía que Que no tenía que Haberla matado Por eso es donde yo llego Que creo Que Toxic Tiene esa especie Como de sexto sentido Donde se la activa Que cuando vea a una persona Sabe si es malo o no Digamos como si viera Al interior de esa persona ¿No? Pero claro No se explica Porque como es una película De humor negro Y no quiere explicar nada Entonces llegamos A ese punto Al punto de que No te quiero explicar nada Porque no hace falta Explicarte nada Dice Bueno, vale No pasa nada No me expliques nada Tampoco Tampoco me importa ¿Vale? Mientras me esté riendo Y el argumento Sea un poquito sólido Dentro de lo que cabe Al menos te veo Y al final Pues nada Llaman al ejército Para matar a este personaje Y que el ejército Mira como mata A una persona Toxic Que es un malo ¿Vale? En teoría nadie sabía Que era malo Pero lo mata Porque Toxic Mata a la gente mala ¿No? Entonces eso es suficiente El final está un poco Buscado Entre comillas Esa Manía de decir Terminamos rápido Con esa puesta de sol bonita Con mi novia La ciudad de Trombeville Que me quiere Y el ejército ahí Con los tanques y todo En plan Y ha matado a ese tío Que tiene que ser malo Porque Toxic Solo mata a gente mala Jeje Pues Y así termina más o menos Toxic O el vengador tóxico Matando al mayor Pete En una escena Donde tenían que haberle matado a él Que es curioso Como le encuentran también Porque no sé Toxic y Sara Se van Del basurero Donde están viviendo En un Jodido basurero Se van a una especie De campo Con una campaña Que me hace gracia Porque para Te sientes que están follando Se tiene que mover Se tiene que mover Para todos los lados Y dices Tío esto es como Los conejos Vamos Que cuando le salga La chica El bebé Vamos No sé Como lo llaman De Toxic Junior Porque otra cosa La película Como digo Tiene esos pequeños mensajitos Como Para las empresas No tirar esos residuos Lo de que No hace falta que Por fuera Seas guapo Para que una persona Te quiera por dentro Entre otras cositas Como que Bueno En este caso Yo iba a decir Que no serás malo Pero claro Es que Yo creo que Las dos guarrillas Y los dos cabroncetes Eran Yo creo que Se pasaban De castaño oscuro Ya aplastando La cabeza De hasta niños Con el coche Y sacándoles fotos No sé por qué Les ponían Pero vale No sé Yo creo que Tenía un problema Mental en aquella Esta es Toxic El Vengador Tóxico La primera película No está mal Tengo curiosidad De ver las otras dos Tengo curiosidad De saber Cuando se va a sacar Ese reboot Remake Y poco a poco Iré haciendo Pues estas Videoopiniones De esta saga Que tengo entendido Que las dos Que viene La dos y la tres No es muy buena Y la cuatro Tengo esperanzas De que vaya a ser buena Ya que el mismo Stanley Dijo que Pues que no está mal Que está bastante bien El mismo da la intro Y Yo creo que Eso es suficiente Para saber Que si Al visto bueno Stanley Tiene que ser bastante buena Nada gente Esta es mi opinión Espero que Si la veáis Que me dais vuestra opinión A ver si os ha gustado O no os ha gustado A ver Al pimpollo este Se le cortó el vídeo Y Como es tan tonto De no ver Que no grababa Pues ahora me toca a mi Solucionar los problemas De este Vamos que Hoy no va a comer No no Está claro que hoy no come O sea Me da igual Lo que digáis Yo me mando aquí Este es mi canal Él es un esclavo De la voz de misterio Ese es el productor Y Stanley Ese es el ejecutivo Supremo Aquí Ni pito Ni flauta Vamos Que el humano hoy no come Porque es un vago Sin más Ahora venga Yo me despido Un aplauso Chicos Y muchos mimitos Ah Y arrastrarme la barriguita Y darle like ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!